Oh-eh, 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 Rumi y Joel. Oh-eh, 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 Rumi y Joel. Vamos a ver quién es quién que sobrevive en la guerra. Pero por supuesto Rumi y Joel que son los que te revientan. Vamos a ver quién es quién que sobrevive en la guerra. Pero por supuesto Rumi y Joel que son los que te revientan. Joel y Rubio rápido revientan. Muchos me corren, ninguno se enfrentan. Muchos amenazan, pero ninguno matan. Muchos frontean, pero no tienen nada. El que quiera guerra, que tire pa'lante. Yo tengo papillas, yo tengo medales. Soy de la calle y no le temo a nadie. He bañado esa gracia y voy a llevarte. El que quiera guerra, que tire pa'lante. Yo tengo papillas, yo tengo medales. Soy de la calle y no le temo a nadie. He bañado esa gracia y voy a llevarte. Vamos a ver quién es quién que sobrevive en la guerra. Pero por supuesto Rumi y Joel que son los que te revientan. Vamos a ver quién es quién que sobrevive en la guerra. Pero por supuesto Rumi y Joel que son los que te revientan. Como los verdugos y en esto yo grudo que vengan, pues dejo que quiera tirarme. Destrucción total. Hay que destrozarlos, hay que rematarlos en el piso. Dejarlos sin pena. Hay que soltarles las cadenas. Mis mascotas tienen hambre y tú les sirves de cena. Quisiera tener medales, ni que eres de la calle. Enfruta de este dúo para saber quién es bravo. Pumjeta, el corrido de Guatahúa. Se respeta. Y yo que te reviento únicamente con mil letras. Idiota, una vez te mande a caer en la boca. Y ahora soporta la derrota, no hiciste caso. Y ahora paga con el fracaso. Vamos a ver quién es quién que sobrevive en la guerra. Pero por supuesto Rumi y Joel que son los que te revientan. Vamos a ver quién es quién que sobrevive en la guerra. Pero por supuesto Rumi y Joel que son los que te revientan. Rumi y Joel que son los que te revientan. Rumi y Joel que son los que te revientan.